La Salle Cancún presenta Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo Esta es la información estatal La delegación quintanarroense que participa en una gira de trabajo por España se reunió con los directivos del equipo español de Barcelona y abordó el impacto de la relación comercial que permite posicionar al Caribe mexicano a través del fútbol El Español de Barcelona es el séptimo equipo con más audiencia de la Liga Española La Liga Española se transmite en 180 países del mundo La promoción y posicionamiento de nuestros destinos se fortalece a través de esta alianza que cumple ya 10 años explicó el gobernador Carlos Joaquín En este 2022, más de 31.400 personas han disfrutado de diferentes eventos culturales gratuitos en recintos públicos de fácil acceso tales como el Parque de las Palapas, Plaza de la Reforma, Teatro 8 de Octubre, Foro Cultural Ajat, entre otros y formó la encargada del despacho de la Presidencia Municipal Lourdes Latife Cardona Musa En el marco de un recorrido por el Teatro 8 de Octubre y con base en el reporte del Instituto de la Cultura y las Artes resaltó que en Benito Juárez se da cabida a todas las expresiones artísticas para promover la sana convivencia estrechar lazos en la comunidad, construir tradiciones y ayudar en la recomposición del tejido social involucrando especialmente a las nuevas generaciones de niñas, niños y jóvenes en el arte Al respecto, el encargado de despacho de dicha dependencia, Valentín Franco Colín detalló que se han reactivado programas abiertos al público como Noches Caribeña 2.0 que a lo largo de este año suma 10 ediciones en el Parque de las Palapas y 13 en la explanada de la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal en las cuales academias de danza, grupos y bandas musicales locales han presentado su talento ante más de 8.000 benitojuarenses Con el objetivo de promover espacios recreativos y deportivos para las niñas y niños de solidaridad durante este periodo vacacional, el gobierno de Lili Campos impulsa el regreso del curso deportivo de verano Bajlo Hop Palolop, juego de niño en traducción de la lengua maya al español En conferencia de prensa, encabezado por el director general del Instituto del Deporte Municipal Amador Gutiérrez Huigui, se anunció que el curso será del 1 al 19 de agosto en las unidades deportivas Riviera Maya y Deporto Maya en la Alcaldía de Puerto Aventuras para niños de 6 a los 13 años de edad Gutiérrez Huigui explicó que con el impulso de la presidenta municipal Lili Campos se logró regresar este curso de verano que da a los padres de familia un espacio para que sus hijos se diviertan y practiquen deportes como el vólibol de sala vólibol de playa, fútbol, baloncesto, tenis, natación, boxeo y otros de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, CRIT con el apoyo de la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos, ACOTUR Aeropuertos del Sureste, Azur, SCAL, México, Club Hotel, Love Memories, Cancún Airport Transportation, Grupo BD y Atelier de Hoteles y RCD Hotels inauguran la exposición Vibraciones de México en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún La exposición está conformada por 16 obras de niñas y niños del CRIT Quintana Roo que fueron elaboradas de la mano y con la guía del reconocido artista plástico Juan Carlos Santos Coy y mismas que serán exhibidas en la Terminal Aérea Número 2 hasta el próximo 18 de agosto cuando serán subastadas en el evento de recaudación Vibraciones de México es una exposición que muestra las habilidades artísticas de los pequeños al plasmar en cada una de sus pinturas sus sueños, ilusiones y alegrías teniendo como obra principal una pieza artística del maestro Santos Coy que enmarca los valores culturales de México así como su espíritu solidario y humanitario hacia las personas con alguna discapacidad Hola, soy Mario Shelly, tu Cupra Master ¿Ya conoces el nuevo Cupra Garage Cancún? Si aún no, te invito a vivir una experiencia diferente aquí encontrarás una ambientación moderna donde el estilo y la tecnología se unen en cada uno de nuestros espacios conocerás los modelos de entrega inmediata conoce el estilo deportivo y sofisticado de nuestros automóviles Cupra sorprende de lo elegante e innovador de sus diseños y la inusual potencia que poseen nuestra gama es encabezada por nuestro Cupra Formentor el SUV que está rompiendo esquemas diseñado para ti que te gusta lo poco convencional déjate llevar por su perfecta simetría impulsada por 310 caballos de fuerza donde descubrirás sensaciones al conducirla quedará fascinado al conocer el Cupra Teca el SUV que cubre todas tus expectativas tú vas a elegir entre sus 6 modos de manejo con tracción integral para que ningún terreno te detenga Cupra León, sin duda un clásico de la deportividad siempre sorprendente con sus 300 caballos de fuerza y el nuevo Cupra León con 245 caballos de fuerza que suma a la familia Cupra en Cupra tenemos inventario para entrega inmediata consulta los modelos que tenemos disponibles Cupra va más allá de ser una marca de automóviles somos patrocinadores del club de fútbol Barcelona sin duda uno de los mejores equipos del mundo somos empresas hermanas que cada día inspiramos al mundo desde Barcelona nuestro enfoque va de la mano con el estilo de vida y tenemos accesorios de colaboración con las marcas más importantes de Barcelona como Tracatán y Micacos así como productos Cupra originales somos orgullosos patrocinadores de Tour Padre World así involucramos de lleno en el sector deportivo visítanos en Avenida Zayil, esquina Avenida Tulum a un costado de Plaza de las Américas estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche soy Mario Shelly, tu Cupra Master te espero y para mañana en el Prónsico del Tiempo tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 24 grados con una humedad del 70% con probabilidad de lluvia del 20% y con una novedad del 20% esta ha sido la información más relevante del día de hoy que pase usted una excelente noche síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales La Salle Cancún presentó